¡Ajua! ¡Ajua! SIDEN INSIDE THE RITM And LOVE cier妳 COUNTABI seed Where I introduce myself RAPICSEL, RAPICSEL ¡CUBAS! Orillas on the Laus de la Habana RAPICSUEL, RAPICSEL ¡CUBAS! ¡uey!, ni musica RAPICSUEL, RAPICSUEL ¡CUBAS! Orillas on the Laus de la Habana RAPICSUEL, RAPICSUEL ¡CUBAS! ¡Qué, tu musica! ¡Ven que te quiero cantar de corazón! son así. La historia de mis raíces, rumba al sol en Guajuanco, todo mezclado, para que lo bailes tú. Mira, hay que no bailar la vara. Mira, we'll dance all night in Havana. I'm the one you find deep in the groove that drives your body and your sense. I'm the one you find deep in the rhythm and love collides. Let me introduce myself. Cuba. Represent, represent Cuba, orillas on the love de la Habana. Represent, represent Cuba, hey, mi música. Represent, represent Cuba, orillas on the love de la Habana. Represent, represent Cuba, hey, tu música. Así que mueve, mueve tu culete, my son como un chupete, cheque, cheque. Tráete el leque, my phone, my life, my size, se te pegue. Aquí mi ruso pone el pete, aquí la buku pone el pete. Siéntate, relajate, escucha esto que ponemos un poco son de música cubano. Rumba al sentimiento. Can you see? Orillas on the body. Déjame ver las formas de hacer un poco de mí. Si. Si, apuntas en vivo, que te quite un poco de mil noches a ti.